Con esos recursos se logró la remodelación, ampliación y equipamiento del área de salud, que son producto de los fondos propios de la institución. El terreno mide 350 metros cuadrados y la obra en total mide 600 metros cuadrados. El edificio consta de dos plantas con acabados de alta calidad. Debido al mal estado en que se encontraba la infraestructura, se tomó la decisión de invertir esos recursos. Entre las obras se amplió las oficinas, se repararon áreas dañadas, una nueva área de sesiones tiene, también tiene el cambio de techo y cielo raso y demás. Precisamente para inaugurar las instalaciones se llevó a cabo una actividad este jueves. Se contó con la participación del ministro de salud Fernando Yorca, la viceministra María Esther Anchía, el director general de salud William Barrantes, Cristian Valverde quien es el director regional y Randal Bejarano el director del Cantón. Es el primero de los ejemplos, como bien lo señaló la doctora Anchía, la viceministra de salud que nos acompaña. El ministerio tiene la obligación de dar el ejemplo. Si nosotros vamos a solicitarle, por ejemplo, al Ministerio de Educación Pública, a la caja, que tengan estructuras adecuadas para atender a la población, pues somos los primeros los que deberíamos de ofrecer ese nivel de accesibilidad en las instalaciones con que contamos. Y ojalá, más allá, insisto yo, que se vea reflejado en la calidad del servicio que también brindan los funcionarios a la población. Esto significa la inauguración de esta área rectora de salud, significa un esfuerzo del Ministerio de Salud, precisamente, de ser coherente con lo que dice y con lo que hace. El Ministerio de Salud tiene una responsabilidad que le confiere la ley, que es el rol de control del Estado a través del Ministerio de Salud para proteger la salud de la población y no tendría autoridad moral el Ministerio si no cumple precisamente con eso que le pedimos a los administrados. Así es que hoy lo hemos dicho. Esto no solamente le da un lugar digno a los funcionarios, sino también un lugar agradable que ofrece las condiciones a quienes vienen a hacer sus trámites. Las condiciones en las que estábamos eran condiciones paupérrimas de infraestructura, peligrosas también porque había condiciones que definitivamente no se prestaban. En realidad el edificio no generaba ningún estímulo para nada. Actualmente, pues ya contar con esta herramienta, como yo les dije ahora, pues así como el abriego y el campesino que tenemos en el campo, ¿verdad?, sabe que para poder trabajar tiene que tener un machete bien alfilado, pues para nosotros este edificio es parte de nuestras herramientas de trabajo. En promedio se realizan 1.189 trámites al mes. Se emiten 871 permisos de funcionamiento y se atienden unas 445 denuncias sanitarias ambientales y contra de establecimientos. Por esa razón, contar con un espacio en mejores condiciones era necesario. Tenerlo en estas condiciones pues ya nos estimula a hacer todavía mejor nuestro trabajo, ¿verdad?, como bastante fervor. Y pues bueno, mucha felicidad y muy contentos de poder contar con un edificio que cumpla también con condiciones de accesibilidad, que sea cómodo, que sea un lugar digno para trabajar. Este proyecto, dijo el titular de salud, se realiza principalmente como parte de un diagnóstico de necesidades, que se llevó a cabo con el fin de mejorar la infraestructura. Efectuamos como una especie de diagnóstico sobre las necesidades de remodelación y en algunos casos de nueva infraestructura en las áreas rectoras de salud. La verdad es que las necesidades son enormes, hemos establecido una lista de prioridades y estamos tratando de irla supliendo conforme a la disponibilidad de recursos con que contamos. Pero soy consciente de que en corredores y en otras zonas también de la zona sur se requieren nueva infraestructura o remodelación de la que se tiene. El área rectora de salud de Buenos Aires cubre una población de 45.244 habitantes, de los cuales alrededor de 12.000 viven en territorios indígenas, mismos que cuentan con grandes brechas en cuanto al tema de acceso a servicios básicos.